Hola a todos, a otro video más de Minecraft, bueno A ver, si se pregunta que hace esta torre ahí Es que bueno, solo tengo otra cuenta en el celular Así que lo puse acá en el medio para que esto siguiera generando mientras estaba jugando God of War Que esto siguiera generando ¿Ves? ¿Esto sí que tarda? El tema de esto sí que tarda lo suyo Uy ya, el tema también para el tema del hierro ¿En serio se está haciendo de noche? A ver cómo va esto Esto me lo llevo, esto me lo llevo Ok Si quiere pego un salto Vamos a dormir Y tengo vidrio, ¿en serio? Dan está haciendo intercambios con los aldeanos Por el tema de conseguir inompiabilidad Pero es que todavía no lo consigo, la verdad Es increíble ¿Ves? Este lo tengo No, este no Pide papel, así me tengo que fijar el tema de la granja de papel ¿Cómo va? Este es caída de pulpa Y este me da barrio 3 Que no sé qué es barrio 3 Después, este me da perforación Este Empuje Y este Nada, es con cara de en serio Y era No, tú no eras Era, 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 era ¿Era tú? Sí Y tengo 10 Ok Madera Ok, esto me voy a dejar aquí Esto me puedo llevar para allá Tengo que ordenar esto Es que tengo que ordenar esto Lo tengo que ordenar Esto ya Para acá, para acá, para acá Para acá Y ya Eh, a ver Esto vamos a llevarlo para acá Las papas no Porque me di cuenta que las papas las podés Eh, intercambiar también con los aldeanos Así que sería otra cosa para hacer esmeraldas Que no se vaya haciendo Eh, aunque también También me tengo que poner para hacer el tema de Eh La trampa de De villager también Fuera mosca ¿Esto cómo va? Ok Sigo pensando en hacer un tercer piso a eso Lo sigo pensando A ver si este me da Rompe vil a tres Por favor Te lo pido Por favor Ok 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 Esperamos ahora Castigo No sé qué es esto la verdad No sé qué Qué lo que hace castigo Me tendría que fijar Vamos a gastar el papel Ya que estamos Eh Libros por esmeraldas Tengo un par de libros No sé si me va a dar otro libro ¿Ahora? Perfecto Bueno Esto es Para que todavía no subió Pero loco Quiere subir ¿Ya? Pero loco ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Ya? A ver si ¿Ya deja? ¿Ahora? ¿What? Respiración Dos A ver Respiración Dos Irán a Intag Bueno Tres libros de encantamiento Me dio este O sea Toque de seda Castigo Que no sé qué es Tengo que fijarme Que es castigo O sea Ahí Ahí La verdad Ese sinceramente Tendría que Que subirle De una buena vez La verdad Pobre Nunca lo subí Tres Ahora Ahí está A lleno Ahí está Perfecto ¿Qué más tenías? Esto A uno ¿En serio? Obviamente Voy a aprovechar A ver si llego Esa es la pregunta ¿Uno más? Justo 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 Bueno Esto ya Lo bueno es que está siendo fácil Está siendo fácil ¿Cuál es la esmeraldas? No O me quedé sin Una de dos Por lo visto Me quedé sin En algún momento Como tengo el tema del hierro También tengo el tema De las papas Vamos a Vamos con esto No, no Tampoco No, no Tampoco Tampoco tanto Tampoco nos emocionemos tanto Vamos a dejar un par Ahí está Por si acaso Eras Tú No 40 40 En serio Compañero Tú No, tú no eres Tú Sigamos Ahí está Perfecto Vamos a guardar esto otra vez Ok Protección contra fuego 1 Y durabilidad 2 Protección 1 Y durabilidad 2 Ok Más o menos O sea Tengo que hacer una máquina Para destruir todo esto O algo Tengo bastante comida Eh Bueno Estoy viendo el tema de cuero Bueno, esto Ok Lo bueno que Como esto tiene reparación Se va curando Eso ya está full Tendría que La verdad Tendría que tener las elitas Encima ¿Dónde estás? ¿Ves? Están muy tocadas Muy, muy, muy Tocadas Eh Es que libros Hay que tener cuidado O sea Está bien que tengo esto Pero tengo que hacer las librerías Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Bueno, acá tengo esto Así que Lo guardamos ahí También También Tengo esto Tengo esto O sea Podemos seguir haciendo intercambios Ok Ok Se hace de noche Saqueo Acá se ha dejado por saqueo Cuatro libros Por un diamante Tengo espacio Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Un intercambio Básicamente fue esto Es que básicamente Ahora puedo hacer intercambio Con cualquier cosa Poder hacer intercambio Con cualquier cosa Ya que hice la granja Ahí de papas Poder hacer con papas Eh Tendría que fijarme En tema de De pólvora Porque bueno Vas a la granja Y hacer intercambios O sea Podés conseguir Esto La bola de la ENTAC Bueno Este Medio jodido Este la verdad De intercambiar El de pociones Si También Lo suyo Bueno La carne de zombie Si tienes una trampa Zombie o algo Bueno Este tiene El tema de De las papas Y demás El tema del papel El tema del vidrio También Lol Bueno Este hay que subirle No más Bueno Nuestro compañero Que está Enojado Ven a saber por qué No No baja los precios Me lo duplicó El desgraciado ¿Dónde está? Aquí Es que quiero ir a un pibilá Para las alas ¿Dónde estás? Aquí ¿La tengo que tener equipada? ¿O se va cargando? ¿O se va cargando? ¿Pon las dos? Con ser el inventario No Esto no Justamente esto no Si un amigo me dice Che Como que Tendríamos que Arreglar El tema De los aldeanos El tema Ponernos un poquito Más Lindos Y yo Sí Habría que hacerlo La verdad Y mira esto Una combinación De muchas cosas Una combinación De muchas cosas Ustedes dejen De causarla Es que mira esto Es que mira Esto tengo ¿Qué pasó? Ah Cierto 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 Ok A ver Vamos a tener que empujarlo Hasta que conecte Con este Ahí está Y ahora Pumba Perfecto Ah pero claro No tengo ninguna No tengo Ups Perdón No tengo ninguna Mesa y nada Y no sé Si tengo Madera Pequeño Detalle Pequeñísimo Pequeñísimo Detalle Tierra Exactamente Ah Las luces Estas Esto No sé Debes decir Sla También Es con cara Eran Así 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 No O con una librería Era Vamos a buscar un libro Si acaso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo estaría viendo No lo estaría viendo ¿Cómo era? Pero es que no la veo Pero es que no la veo O sea Gama Todo eso Después Dos tintes Esa Mesa de trabajo Pero del otro Cartógrafo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Menos la que tengo que ver Acá está esta Esta es la otra Pero ¿dónde está? ¿Por qué no está? Aquí está Fue Me ha costado Lo que me ha costado Encontrarla Verla Mejor dicho ¿Será posible? ¿Tan ciego voy a estar? Estoy ciegísimo Pumba No, no, no Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Porque ya Ya nos conocemos Ya nos conocemos Posa cuartito Yo sé cómo te pones Te inquieto Cuando te saco La baboneta Así que no, no, no Perdón compañero Pero no Hasta que no salga El hechizo que quiero No te vas a mover de ahí Toque de seda ¿En serio hermano? ¿En serio toque de seda? Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Reparación Ya lo tengo Lamentablemente Ya lo tengo También Irrompibilidad Que es lo que necesito Para que las alas No se me rompan Cada 5 segundos Productividad Que tengo que ir a buscar más Perforación 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 Eso no sé qué onda Castigo Y que fuera masoquista Durabilidad Infinidad Infinidad En tema Acá lo infinity Por el tema de las Las flechas Para tener Flechas infinitas Saqueo No Ya tengo una saqueo 3 Afinidad Acuática ¿Qué? Pero bueno Ya veo que voy Por 21 minutos Así que bueno Vamos a dejarlo Por aquí Que es Última Así que yo fuera de cámara A ver si De una buena vez Conseguimos Irrompibilidad 3 Así que bueno Espero que les haya gustado Si les dejo un like Un comentario Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo Vídeo Vídeo